¿Qué es la tradición histórica oral de las poblaciones afro? Nosotros contribuyamos a través de un ejercicio escrito a contar la historia y a que quede documentada. Conocer un poco la historia de esas líderes de a pie que vienen a la ciudad a buscar otras oportunidades, eso fue lo que me motivó el papel de la mujer en la ciudad de Bogotá. Necesitaba yo del concurso fuertemente porque tenía como atorado algo dentro del alma que necesitaba rendirle un homenaje a esa herencia africana y justamente yo vi el concurso y dije, Dios mío, yo quiero participar en esto, es urgente para mí. Y pues a partir de esta crónica creo que me puedo empapar un poquito mejor de esta cultura pues que es tan grande y tan rica en todo sentido. Nuestro sueño el día de mañana es que en alguna escuela de Bogotá los niños estén leyendo las crónicas del primer concurso de la herencia africana en Bogotá.